...Agroradio estará en la decimosexta edición de Fruit Atraction... ...durante los días 8, 9 y 10 de octubre... ...en el stand de Alhondiga Agroegido... ...con la colaboración de Sanfelec, Grupo Agroponiente... ...M52 de Maso Agro, Única Group, Envases Vicente Pérez... ...Fertilizantes Jaifa y el Ayuntamiento de Elegido. Buenos días y bienvenidos... ...bueno pues ya a la penúltima conexión del día de hoy... ...desde IFEMA, la decimosexta edición de Fruit Atraction... ...Pabellón 9, stand de Alhondiga Agroegido... ...ya me lo he aprendido a la carrerilla... ...bueno pues en este momento estamos con Francisco Molina... ...coordinador en Andalucía de Robensa... ...Francisco, buenos días... ...bueno Francisco, ¿cómo se ha dado la feria? ...está ahí en el pabellón 9 también... ...estamos en el pabellón 9, sí... ...pues la feria muy bien, la verdad... ...hemos tenido una asistencia muy buena... ...han venido prácticamente todos los clientes de Nacional... ...o casi todos... ...y de exportación también nos han visitado... ...aprovechando que estaba el evento aquí en Madrid... ...Francisco, háblanos un poquito porque Robensa como tal... ...que lleva en el mercado, año y poco, ¿no? Robensa Nex, un año y medio aproximadamente... ...como marca comercial de cara al mercado... ...pero detrás de Robensa Nex hubo todo un proceso de compra... ...por parte del grupo inversor... ...en el cual pues se han comprado 12 empresas dedicadas a biosoluciones... ...sea biofertilización, bioestimulantes o agroquímicos... ...pues distintos nombres de empresas, ¿vale? ...te puedes hablar de Agrichén, Agrotecnología... ...o sea, 12 empresas que se han comprado enfocadas y dedicadas a ese mercado... ...ya te lo he dicho anteriormente, antes de ir a la antena a los medios de comunicación... ...no había hecho una faena, antes había 12 posibles contratos... ...ahora hay un posible contrato... ...bueno, Francisco, broma aparte, vamos a centrarnos en... ...y bueno, hablamos de esos productos... ...porque bueno, claro, al cohesionar 12 empresas... ...pues ahí tenéis una variedad de productos... ...tanto para agricultura intensiva como extensiva... ...pero háblanos de los productos que son interesantes para la agricultura de Almería. A ver, la verdad que todos los productos podrían ser interesantes... ...porque, ya es lo que te decía, tenemos el abanico completo desde protección... ...hasta fertilización, hasta bioestimulación de plantas... ...o sea que podemos tener todo el abanico... ...tenemos productos que son propios con registro fitosanitario... ...tenemos extractos de naranja, tenemos azufre registrado... ...tenemos luego en tema de bioestimulación productos para engordes... ...productos para coloración, productos para azúcares... ...o sea, es que tenemos todo el abanico... ...hablarte nombre por nombre te podría estar... ...porque claro, son 12 empresas... ...que cada empresa tenía su propio portfolio... ...y ahora tenemos 80 productos dentro de Robensa Next... No, pero bueno, quería que contase ahí lo que es este nuevo proyecto de... ...el proyecto te lo puedo resumir rápido... ...o sea, el proyecto se gestó, por así decirlo... ...con la idea de poder facilitarle al agricultor... ...que tuviese todas las soluciones bajo una misma marca... ...y todo enfocado a agricultura que respete... ...medio ambiente, o sea, todo el pack completo... ...dentro de una misma marca, en el mismo paraguas. Bueno, Francisco Molina, coordinador en Andalucía de Robensa Next... ...Francisco, muchas gracias por venir... ...te pillado ahí a bocajarro, como se dice... ...y cuento la anécdota o no la cuento. Cuéntala, cuéntala, cuéntala. Un día que hablo con este hombre... ...y bueno, nos ponemos a hablar y dice... ...tú eres el que vive al lado de mi madre... ...yo, ¿qué sabe este tío de mi vida? Tenemos los coches de la empresa, van rotulados, somos corporativos... ...y resulta que su madre vive muy cerca donde resido yo... ...y cuando él va a ver a su madre, pues ve mucho en mi coche, ¿no? Sí, sí, aparte porque le dejo el crío pequeño, se lo tengo que dejar... ...bueno, se lo tenemos que dejar porque lo recoge de la guardería y demás... ...con lo cual casi todos los días paso por allí, o sea que... ...me tienes controlado. Sí, es que veo el coche, por eso te lo dije, Antonio, te tengo fichado. Sí, pero hasta que no me lo... ...yo decía, cuando me dice, te tengo fichado... ...y hasta que luego no me desarrollaste esa información... ...y este tío que sabe de mí. Que luego resulta que también, como vamos de vez en cuando a tomar café allí donde tenéis también... Exactamente, la emisora. Claro, y allí también lo veía, o sea que sí, sí, si no era en un sitio en otro te tenía... Bueno, tengo que decir que no puedo asesinar a nadie. Bueno, asesino, yo te lo descubrí. Francisco, muchas gracias, hombre. A vosotros, Antonio. Bueno, pues ya sí vamos a poner el punto final a esta conexión... ...con la información, en este caso, de Robensanet. Y en breve sí vamos a hacer ya la última porque no estamos para mucha fiesta en el día de hoy. En fin, estamos empastillados. Nada, en breve más información. Hasta ahora. Agroradio estará en la decimosexta edición de Fruit Atraction durante los días 8, 9 y 10 de octubre... ...en el stand de Alhóndiga Agroegido. Con la colaboración de Sanfelec, Grupo Agroponiente, M52 de Maso Agro, Única Group... ...Envases Vicente Pérez, Fertilizantes Jaifa y el Ayuntamiento del Ejido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!